Cuando hablamos de la inteligencia social y emocional aplicada a las escuelas, a los niños, a la infancia en pocas palabras, ¿qué significa en unas pocas palabras? ¿Cuál es la verdadera revolución de este cambio? Ha sido uno de los grandes investigadores que ha aplicado esta práctica en los Estados Unidos. ¿Qué significa todo eso? El tipo de habilidades de las que hablamos incluyen habilidades para aprender a dominar las emociones.